En 1984, Cuba alertó a las autoridades de Estados Unidos sobre un intento de asesinato al entonces presidente de ese país, Ronald Reagan, y se impidió que ocurriera un atentado. Dicen que Reagan lo agradeció, pero dos años antes, el propio mandatario estadounidense había incluido a la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por primera vez desde su creación en 1979. La Habana alertaba a Washington sobre un acto terrorista, pero siguió estando en el listado negro durante 33 años y 4 presidentes. La vida, como la política que se dicta desde Washington contra una isla en el Caribe, está repleta de paradojas. En el contexto del deshielo entre La Habana y Washington durante la administración de Obama, la isla salió de la lista el 29 de mayo de 2015, en la cual volvió a ser incluida en enero de 2021 a pocos días de que Donald Trump abandonara la Casa Blanca. ¿Pero qué consecuencias tiene para Cuba estar incluida en esta lista? Mi nombre es Dineya y para conocer estos impactos hoy conversamos en las 3 del día con Johanna Tablado, subdirectora general de Estados Unidos en la Cancillería Cuba. Esa medida ha tenido para Cuba un impacto de altísimo costo. Si bien en la práctica la decisión de incluir un país en la lista terrorista afecta fundamentalmente temas de exportaciones, temas que tienen que ver con compras de armamento y Cuba jamás ha comprado armamento a Estados Unidos. En la práctica esa medida sí tiene un impacto muy grande fundamentalmente en el sector financiero bancario comercial. Pues muchas personas, el sistema bancario mundial está muy regido por los dictámenes que tiene la banca estadounidense y muchos bancos que tienen correspondencia con bancos estadounidenses. De un día para otro Cuba dio reducirse dramáticamente los bancos que ya se habían visto también limitados en sus operaciones con Cuba por la agresiva persecución que lanzó el gobierno de Trump a adicionar a los 60 años de medidas de bloqueo que se han venido empezando hasta convertirse en el cerco de medidas coercitivas más sofisticado, abarcador y prolongado en el tiempo. Ha sufrido las misiones, por poner un ejemplo de nuestro sector, las misiones de Cuba en el exterior, decenas de bancos han cortado sus relaciones con embajadas de Cuba. También ha sufrido el sector de la salud que quizás es el más doloroso, pues un país que está enfrentando el pico de una pandemia aún cuando vamos adelante con nuestro programa de vacunas. Ese programa de vacunas también ha visto dilaciones en sus producciones, productos de la guerra que enfrentan hoy los proveedores. Eso no solo hace que un producto, un insumo que tengamos contratado que incide directamente en la fabricación de vacunas y de los medicamentos, del cuadro de medicamentos habitual de los cubanos, se ve afectado, sino también que se encarezcan algunos de esos productos, pues la única opción que aparece en el mercado va a ser más cara. Es un momento en que el país ha visto detenidos sus ingresos por el efecto combinado de la pandemia, del endurezamiento de bloqueo, de las 243 medidas de Trump, 55 de ellas tomadas en tiempos de COVID. Mayo de 2021 saltó muchas alarmas en Cuba. El diagnóstico de 35.701 pacientes positivos a la COVID-19 lo confirmó como el peor mes de la epidemia en el país. Este jueves el ministro de salud hizo un llamado a incrementar las medidas de protección. Las cifras de junio continúan altas y evidencian la complejidad del escenario. ¿Pero qué está pasando? Las más recientes evaluaciones revelaron que se ha cortado el período desde que una persona siente los primeros síntomas hasta que llega a cuidados intensivos. Muchas de ellas incluso ingresan directamente a este tipo de salas. No se confíe, cuídese. El proceso de vacunación por sí solo no es capaz de revertir el actual escenario. En la intervención sanitaria ya han recibido una primera dosis de algunos de nuestros candidatos vacunales más de 2 millones de personas, el 35% de ellas con su esquema de vacunación completo. Sobre este tema la actualizamos hoy en La Mesa Redonda. A cinco meses de cumplir 69 años, Máximo Gómez falleció en La Habana. Sin embargo, el cuarto donde murió el general de generales el 17 de junio de 1905 en la casa de Quinta y D. del Vedado está en Cárdenas desde 1909. Hace 110 años, las puertas, mamparas, el techo y el piso de la habitación fueron trasladados y reconstruidos en el antiguo museo y biblioteca pública de esta ciudad matancera. A propósito de cumplirse este jueves, 116 años del fallecimiento del generalísimo, Cuba Debate rescata esta historia de sus archivos. Y este domingo celebramos el Día de los Padres. Las instituciones de salud han llamado a mantener un comportamiento responsable de cada familia en el espacio íntimo del hogar y cumplir con las que demanden el actual contexto epidemiológico. Cuba reportó este jueves 1.418 nuevos casos de COVID-19-15 más que ayer y cinco fallecidos. Cuídense mucho, quédese en casa. Nosotros volvemos mañana con el resumen de la semana.